Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. En Valencia, N, Y. Y para participar en directo también nos podéis llamar al 962502066. O si lo prefieren también nos pueden mandar un WhatsApp o un audio al 600442657. Repito, 600442657. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy y presentamos a nuestros colaboradores del programa de hoy, que es mi compañera Lorena Cuevas. Buenas tardes. Y también mandamos un saludito a nuestro compañero Raúl, que hoy no ha podido estar con nosotros y se lo está perdiendo, pero seguro... Y a Raúl de la mesa. Sí, y se viene después. Y seguro que nos está oyendo desde el coche. Y también a los mandos de la mesa de mezcla a nuestro compañero Raúl. Su tocayo. Sí, tocayo tuyo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparados para enamorarnos hoy? Con la película que traemos hoy. Lo que se viene hoy. Sí, verdad, ¿eh? Lloros, plorera. Lloros, plorera. Bueno, luego lo contrario, estaremos un poquito todo ese azúcar, todo ese exceso de almíbar, con un poquito de sangre, que siempre es bien. Un poquito de violencia en el cine siempre gusta, ¿verdad? Enfección, la violencia está bien. Bueno, pues, como sabéis, ha sido la fiesta del cine, ¿no? Esta semana. ¿Habéis ido a ver alguna película? Quería haber ido. Querías haber ido. Pero se me olvidó. Sabía que era la fiesta del cine, pero pensaba que era la semana que viene. Porque como veis la semana que viene, pensaba que era la fiesta del cine la semana que viene. O sea, ha sido esta semana y la verdad es que yo he visto la de Furiosa, la de Mad Max. Ay, ¿qué tal? A ver, la peli está... Porque estoy ahí que no sé si ir a verla o no. A ver, tampoco es necesario. O sea, no te pierdes nada si no vas a verla. A ver, está entretenida, es mucha acción, ¿no? Si te gustan los momentos de acción, manporros todo el rato, está bien. Pero a mí me ha quedado un poco... No sé, me gustó más la 1. Me gustó más la 1 y aparte... A mí Mad Max me gustó mucho. A mí la primera también. A ver, Anna Taylor está muy bien, pero nos han vendido un poco... Que era una película en la que la protagonista iba a ser Furiosa. Y al final el protagonista es Chris Hemsworth, ¿sabes? Ese Thor para los amigos. Entonces dices, bueno, al final se nos ha quedado un poco de... De Anna Taylor-Joy, que hace media película de niña y luego ya aparece ella. A ver, la peli está entretenida, pero lo que digo, me falta la música, sobre todo, que tiene la primera que te envuelve todo, ¿no? Como la película. Qué importante es la música, ¿eh? Sí, es súper importante. Y luego, pues eso. Pero bueno, sí, entretenimiento sin más. La podéis ver, pero tampoco... A mí me faltan un poco las guitarras eléctricas, esas que echan fuego, las persecuciones con las lanzas. Eso se pierde un poquito en la película. Y bueno, pues nada, si no habéis ido, podéis ir este fin de semana. Queda nuestra compañera Lorena, vendrá con los estrenos. Y ahora, un poquito de actualidad y de noticias que traemos hoy, pues nada, hoy nos gustaría poner un poquito de manifiesto, ¿no? De alguna forma, esta crisis, ¿no? Que atraviesa un poquito la industria del cine, se ha notado la fiesta del cine, ¿no? Que hubo otras veces que había unas colas enormes. Yo he notado que éramos 30 personas en la sala. O sea, viendo una... O sea, en una sala que tenía, pues, 700 o 800 localidades de uno de estos cines importantes. Claro, es que ahora la mayoría dice, pues con lo cómodo que es verlo en mi casa. Claro, y al mes siguiente me sale en plataforma. Pero hay que apoyar al cine también. Pues eso, pues no, muy mal, ¿no? Porque al final, no me refiero a la industria del cine como tal, o sea, el cine como arte, no. Porque sí que es verdad que ahora mismo tenemos un montón de producciones muy variadas. Y que además coincide con un momento que la verdad es muy prolífico la creación de obras audiovisuales, ¿no? Pese a las restricciones y los recortes, que eso también hay que decir, ¿no? Los problemas que nos estamos enfrentando los autores y los que nos dedicamos al mundo del audiovisual. Pero a pesar de eso, pues sí que tenemos una excelente calidad de cortos, de documentales, de películas de cine de autor independientes que tienen una calidad sobresaliente. Pero yo sí que creo que un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que los hábitos de consumo sí que han cambiado un poco. Y que el auge de las plataformas, pues, nos está llevando en cierto modo a experimentar una crisis, ¿no? En la sala de cines, que no se veía desde el final de los 80, ¿no? Cuando apareció el VHS y los videoclubs, que también hubo una crisis parecida. A mí es que eso me pilla lejos. Claro, te pilla muy lejos. Bueno, a mí no tanto. Pero sí, sí, me pilla muy lejos también. Así que, por favor, pues eso. Hagamos un uso responsable de la cultura. Y está guay. Un día en el sofá de tu casa y otro día al cine. ¿No? Que no dejemos morir a las salas pequeñas de cine. Que hay ofertas todas las semanas, que hay descuentos, que hay salas pequeñas en todas las localidades, que hay que apoyar los cines independientes, ir a las salas pequeñas, a la Filmoteca de Valencia, a los cines de verano, a los autocines, a todos los festivales que se proyectan un montón de cosas interesantes, ¿no? Así que, lo dicho, muchas gracias y que viva las salas del cine un poco, ¿no? Sí. Y, bueno, un poquito a colación de esto que estábamos hablando, del cine de autor independiente, pues tenemos que dar la enhorabuena a la productora de María Zamora, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinetemografía del 2024. El jurado ha reconocido así el apoyo al cine independiente y arriesgado, en el que se ha convertido en una de las grandes producciones de la ola, de grandes directoras españolas encabezadas por Carla Simón, que tiene verano del 93, Sal Carrás, Carla Roquet con Libertad, Elena Martín con Creatura, Ollayón, Camborda con Ocorno, ¿no? Entonces, el cine de autor que tenemos en España, y concretamente en la comunidad valenciana, es de una calidad excelente. Así que, lo dicho, hay que animarse a ver cosas distintas, no solo grandes producciones. Y dicho esto, pues pasamos ya a los estrenos de la semana. Lorena, ¿qué nos traes hoy? Pues, en primer lugar, tenemos Los Vigilantes, que se estrena el 7 de junio, que si no lo digo mal, creo que es el miércoles que viene, o el martes. El 7 de junio. ¡Ay, calla! El 7 de junio es hoy. Que hoy es 7. Hoy es 7. Uy, tenemos las campanas de fondo. Hoy es 7, hoy es 7. Madre mía, se me ha ido la cabeza. Pues sí, hoy se estrenan Los Vigilantes. Es una película de fantasía, terror y suspense, así que tiene una mezcla y un mix bastante chulo. Vale. Está dirigida por Isana Shyamalan. Ah, esta será familia de Salaman, el que hace las películas estas de suspense. Bueno, no lo sé. Creo que tiene que ser familia de eso. Luego lo miró. Luego nos miramos. Y nada, tenemos en el reparto a Georgina Campbell, a Dakota Fanning, a Olwen Fowere. Y la película narra la historia de Mina, que es interpretada por Dakota Fanning, que es una artista. Me encanta esa actriz. Creo que sé quién es. No le pongo cara, pero creo que sé quién es. Sí, porque hace un montón. Y bueno, este personaje es un artista de 28 años, que se queda atrapada en un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda. Vale. Cuando encuentra refugio en una lujosa y moderna vivienda, queda atrapada. Y sin saberlo, está atrapada junto a tres desconocidos, que cada noche son observados y acechados por misteriosas criaturas. La verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad es que tiene buena pinta. O sea, sí, está... Y si es de Salaman, pues ni tan mal, ¿no? Porque será su hija o su hermana o algo. No tengo ni idea, pero... Tiene que ser, tiene que ser. Familia. Sí, tiene que ser familia. O de la misma escuela, por lo menos. Sí. Bueno, pues nada, ya lo saben. Esa apunta. Pues sí. Y luego tenemos Bad Boys Ride or Die. Me encanta. Esa la voy a ver el miércoles que viene. Sí, 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 la voy a ver. Me mola mucho. Por eso me he equivocado cuando he dicho el miércoles. Claro, hoy es 7 de junio. Estoy pensando ya en cuándo ibas a ir tú al cine. Las ganas. Las ganas. Y bueno, esta es de acción. Por acción. Dirigida por Adil El Larbi y Vila Alfaya. Y tenemos en el elenco a Will Smith, a Martin Lawrence, a Vanessa Hudens. Y bueno, es la cuarta entrega de la saga de Bad Boys Ride or Die. Que cuenta otra vez con Will Smith. Que salió en Escuadrón Suicida. Sí, en Escuadrón Suicida. Es verdad. ¿Y soy leyenda? Sí, soy leyenda. Entre muchas otras. Entre muchas otras, sí. En el papel de policía Mike Lowry. Sí. ¿Lowry? No sé si lo estoy pronunciando bien. No, Lowey, sí. Lowey, eso. Junto a Marcus Barnett, interpretado por Martin Lawrence. Que sale en Esta abuela es mi padre. Ay, qué buena. Y los dos volverán a enfrentarse a los peligros que abundan en las calles con su particular manera de defender la ley. Que es bastante particular. Sí, es bastante particular, pero yo soy muy fan de esta saga. A mí me gusta mucho porque es acción, pero te ríes mucho. Es pura comedia. O sea, ya sabes a lo que vas a ver. Tampoco aspires a ver un peliculón, pero está bien, está entretenida. Yo soy súper fan de la primera y de la segunda, sobre todo. La tercera ya va decayendo un poco y esta esperemos a ver, pero he visto el tráiler y la verdad es que tiene unos efectos especiales. Yo no he visto el tráiler. Tampoco aspires lleva unas study cams él, que va haciendo así. Ah, eso sí que lo he visto. Sí, lo has visto. Sí, sí, sí. Muy guay. La verdad es que tiene buena pinta, ¿no? Muy guay, pero para coordinar eso tiempo, tiempo, tiempo. Por eso que mala pinta no tiene, ya veremos. No me acuerdo el presupuesto, había leído por ahí, pero se ve que... Pero sí, sí, lleva como una study cam con la pistola y de repente se gira la cámara, luego vuelve. Está guay. Mola mucho los planos que deja, la verdad. Pues nada, ya lo saben. Bueno, Lorena va a verla el miércoles, ya no contará. Sí, ya os contaré. Y bueno, y luego tenemos una última, ¿no? Sí, pues venga, dale. La última sesión de Freud. ¿De Freud? De Freud, perdón. Nada, nada. De Freud, que es un drama dirigida por Matt Brown. Y en el reparto tenemos a Anthony Hopkins, a Matthew Gould, a Leblisa Fries. Y trata de que en la víspera del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el psicoanalista austríaco Sigmund Freud, que está interpretado por Anthony Hopkins, y el escritor británico C.S. Lewis, interpretado por Matthew Gould, mantienen un encuentro que dará lugar a un fascinante debate sobre la vida y la existencia de Dios. La verdad es que Freud es bastante interesante. A ver, Freud es interesante a la vez que cargante... No sé por qué lo he pronunciado mal. No sé. Antes se me ha ido. A la vez que cargante, ¿no? Porque este hombre decía que todas las mujeres estábamos locas por las hormonas. Entonces es un poco... Sí, eso sí. Es interesante la parte chula. Sí, la parte chula no es la misógina, ¿no? La chula. La misógina no. Sí, la científica. La científica no está mal. A ver, la verdad es que yo iba a decir, ¡buah! Otra película de Freud no es necesario, por favor. Ya no hacía falta. Pero bueno, si está Anthony Hopkins haciendo de Freud, igual me da curiosidad y todo. Bueno, pues nada, pues ya lo saben, hasta aquí los estrenos de esta semana y os invito a escuchar con nosotros una de las melodías más bonitas del cine. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues acaban de escuchar el tema de Amore de la película de Cinema Paradiso, que es una banda sonora preciosa del ya desaparecido, el gran maestro de la música del cine, Ennio Morricone, que compuso junto a su hija Andrea cuando ésta todavía estaba en el conservatorio. O sea, es decir, que dentro de la banda sonora, es decir, que dentro de la banda sonora este tema de Amore es el que compuso la hija Andrea, que es como que se la dedicó a su padre, que era lo primero que ella componía. O sea, maravilloso, o sea, es que sin Morricone esta película, pues no sería absolutamente nada, igual que otras muchas, ¿no? Pero, ¿qué sería del western sin Morricone o de la misión, por ejemplo? ¿Qué sería? Nada, ¿no? Estamos hablando de uno de los más grandes compositores de la historia y que ya no quedan muchos maestros del cine clásico como él, ni tampoco películas en las que la música sea un elemento, ¿no? Más que acompañe al metraje de toda la película. Morricone decía que él componía la música para que la película le hiciera el acompañamiento y no al revés. Que él no hacía una banda sonora para que... Para acompañar, sino que la película acompañara a la música. Exactamente, que era al revés. Entonces, es un genio que solo se podía permitir él esas... Decir eso. Sí, esas condiciones, ¿no? Y que no le dijera el director, no. Pues entonces es que se nota, ¿no? Porque te envuelve toda la película. Se nota que está hecha con amor y que te está tratando, o sea, toda la película, ¿no? Con la banda contada en un tema, que es este, que es el que sale pues cuando conoce a la chica, en el final, siempre que hay un momento romántico, pues sale este tema, que es el que compuso su hija Andrea, ¿no? En el clímax también de la película. Sí, y después de esto, ¿cómo nos hemos quedado? ¿Qué me decís? Yo muerta. ¿Os ha gustado? ¡Muerta! Raúl, ¿cómo te quedas tú? No, pero... Bien, bien, a tope también. Muy bien. No, pero o sea, muerta... Muerta, muerta. En el sentido de guau. Me ha matado. Es que es súper emocionante. Es muy bonito. Es que no solo te emociona lo que es lo visual, ¿no? Es un conjunto de cosas. Claro, el audiovisual. Sí, exactamente. Es que es cine puro. Sí, 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 totalmente. O sea, es todo cine, todo plagadito de cosas, ¿no? A ver, yo tengo que confesar que a mí esta película, en particular, me hizo enamorarme un poquito del cine, ¿no? Para siempre, y es una de las referencias de las que siempre tiro, ¿no? Porque es que me gusta absolutamente todo el tratamiento de las imágenes, los diálogos, que son muy cortos, no son muy extensos, pero son muy potentes, ¿no? Cuando hay un diálogo, dices, guau, me lo está contando todo y está justificado. El argumento, la estructura, la escenografía, la temática, los planos tan amplios, los planos de seguimiento tan bonitos que hace y tan bien hechos. Y los escasos planos tan cerrados. Exactamente. También. Nos vamos otra vez al cine clásico, ¿sabes? Sí, pero es que es increíble. Es increíble cómo lo maneja. Cómo te describe a los personajes sin contarte demasiado sobre ellos. Y cómo te conduce hasta un final que tú no te lo esperas. Porque no te esperas ese final que te deja el corazón roto absolutamente y llorando con esas imágenes, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, pues eso, que al final, esto es una reflexión personal, pero para mí el cine es esto. O sea, la diferencia entre una película buena y otra que no es tan buena, pues es esto. Es la capacidad de transmitir emociones. Exactamente, emocionar. Más allá de si es una película comercial, si es una película clásica. A mí eso me da absolutamente igual la temática. Si me transmite algo, pues lo ha conseguido. Y si no, pues se ha quedado en un punto intermedio, ¿no? Sí, al final es como algo que hace el arte en general. Exactamente. El arte emociona. Si no te emociona. Entretiene, sí, pero también emociona. Sí, a ver. Y si emociona es porque es bueno. A ver, si entretiene está bien, ¿no? Porque te entretiene. Sí, 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 pero... Pero, exacto. La pequeña diferencia está ahí. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Vale, nos hemos puesto intensas, no pasa nada. Y bueno, pues yo creo que con esto pasamos al análisis. Empiezo yo o empiezas tú. Lo que tú quieras. Vale, pues... A mí me da igual. A mí también. Pues vale, pues tiro aquí, según el guión. Pues Cinema Paradiso es una peli italiana, ¿no? Que se estrenó en el 88 y que está dirigida por Giuseppe Tornatore y que se llevó, entre otras cosas, el Oscar a Mejor Película Internacional. No me extraña. No me extraña porque es una declaración de amor al cine. O sea, es una declaración de amor... Al cine y a más cosas, pero al cine también. Al cine sobre todo, ¿no? Y a la labor también que hacían los proyeccionistas, ¿no? Se llaman... O a los operadores de cabina, ¿no? Que en muchas ocasiones se convertían también en montadores, ¿no? Sí. Que es esa labor tan importante que muchas veces en una película pasa por alto, ¿no? Y sin embargo, depende muchísimo la calidad y el resultado final de una película según el montaje que se haga, ¿no? Porque qué importante es el montaje. O sea, puedes hacer una obra maestra con la imagen y con el sonido, pero si lo montas mal... ¿Te queda una película mediocre? Claro, es que es un conjunto. Y al revés. Puedes hacer una película mediocre que con un buen montaje te gana muchísimo. Claro. Es súper importante. Es que el montaje hace mucho. Entonces, pues, es eso lo que te está contando la película, ¿no? Y que no sería nada lo que hemos comentado sin la banda sonora. Y es que, esto es un dato muy importante, en esta maravillosa película se junta el metateatro dentro de la historia que te está contando, ¿no? Es lo que llamamos el cine dentro del cine. Dentro del cine. Pero es que a su vez, y esto para mí es lo más importante de esta historia y de la maravilla que hicieron estos dos señores, es que Morricone, que compuso la banda sonora, tras leer el guión, y conforme iba avanzando la película, quiso hacer un guiño a la propia película y compuso esta obra con su hija, a la que se la dedicó, haciéndole un regalo, ¿no? Que es igual que lo que le pasa a Toto con Alfredo, que es su maestro. Entonces, dices, guau, está rizado el rizo, el cine. Dentro del cine, las historias personales de padre e hijo con el padre e hija dentro de la realidad que te lo meten en el cine. Entonces, a mí eso me parece una fantasía. Amor es coincidencia, pero... Puede ser coincidencia, pero conociendo a Morricone, que soy muy fan de todo lo que la ha hecho, me parece una de las más bonitas que tiene. Bueno, pues la película es un viaje a la nostalgia, ¿no? A la infancia, a todo eso que nos ha de convertirnos un poco en los adultos que somos, ¿no? De mayores. Es un mensaje lleno de esperanza, que nos invita a que no dejemos nunca de seguir siendo niños, ¿no? Que esto es muy importante, algo que a veces olvidamos y cuando una persona al final pierde su niño interior, es como que lo pierde todo, ¿no? No hay que dejar nunca de soñar, de jugar y de creerse siendo un niño, ¿no? Y de seguir creyendo un poquito en la magia, ¿no? Y de tener sueños. Sí, y de tener motivaciones y de tener sueños, ¿no? Que es el caso de lo que le pasa al cine, ¿no? Que es la magia, básicamente. Y Totóo, pues representa un poco esa inocencia, ¿no? En su pequeño pueblo siciliano, donde no hay nada que hacer, la única distracción que tiene es ir al cine, ¿no? Sí. Y allí es donde él conoce a Alfredo, que es el que le enseña a todos los entresijos, ¿no? Que hay detrás de una cabina de montaje, en la que él mismo tiene que cortar las escenas que no son aptas para la censura de la época, mientras el niño va jugando con esas diapositivas cortadas. Y sí, con la campanita, cuando el cura hace así, cada vez que se besan o enseña una pierna, es como, wow, censura. Y entonces el niño va descubriendo el mundo a través de esas diapositivas, que no dejan de ser trozos de películas súper reconocidas del cine clásico, que antes lo estábamos comentando. Entonces es súper bonito. Y una de las lecciones más importantes, ¿no? Que le marcan para el resto de su vida, viene de su maestro, que le dice en un momento determinado de la película, haz lo que quieras en la vida, pero hagas lo que hagas, ámalos siempre como amabas la cabina del Cinema Paradiso. Y eso me parece lo más bonito de toda la película, o sea, hagas lo que hagas, hazlo con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, y es verdad, ¿no? Y es lo que hace. Es lo que hace, ¿no? Al final, sí, sí. Y es lo que hace cuando él le pide que se marche del vuelo sin mirar atrás, si él quiere triunfar. Y que no vuelva nunca. Y dedicarse a algo, ¿no? Porque es lo que en realidad él podría haber hecho y no hizo, que es lo que le pasó a Alfredo, ¿no? Que acaba convirtiéndose para el niño en una figura paterna, ya que su padre está ausente, ¿no? Y Totó, a su vez, se convierte en el hijo que Alfredo nunca ha tenido. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La historia de amor paterno-finial entre un padre y un hijo. Y me parece una historia de amor muy bonita. No solo... Porque parece ser que es una historia de amor romántico, pero en realidad es más. Una historia de amor romántico hacia el padre, y hacia la amistad, y hacia el cine, que hacia el amor entre una padre. Sí, bueno, como los diferentes tipos de amor que pueden haber. Entonces los toca a todos, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque es una historia romántica que está compuesta a la vez por un padre y un hijo, que es Alfredo y Totó, por un padre que es Morricone y su hija Andrea, ¿no? Y luego la magia dentro del cine, que te pone todas esas alusiones a las grandes pelis que hemos dicho, y esas películas que se proyectaban en ese tipo de celuloide que era altamente inflamable, ¿no? Sí. Que se incendiaban muchísimos cines por eso, ¿no? Y es una época que realmente está marcada por la posguerra en una Sicilia donde no hay absolutamente nada. Los hombres se han ido a la guerra, las mujeres están solas, viudas, con niños, viven en la absoluta miseria, ¿no? Y el pueblo, pues la única distracción que tenía era la del cine, ¿no? Y se agolpaban a las puertas y ahí reían, lloraban, se emocionaban, ¿no? Y uno de los momentos... Bueno, y hacían de todo. Hacían de todo, lo que podían. No, no, pero es que hay una escena que están, bueno, están como todos en el cine, los niños de a lo mejor cinco años fumando. Fumando, pasándose el cigarro. Sí, sí, sí. Y luego, como que conforme pasan los años, ves como diferentes épocas y de repente como que esos planos de seguimiento tan maravillosos que tiene, que de repente ves a dos que están ahí manteniendo relaciones íntimas dentro del cine. Sí, que abre la cortina y sale así toda sorprende. No, eso es después. Eso es después, ¿no? Pero hay una escena antes que están ahí y hay gente alrededor viendo la película que yo lo veo y digo, pero no me lo esperaba para nada. ¿Te refieres a la escena esa que empiezan a poner ya sin censura las películas y salen todos los chavales del pueblo tocándose? No, esa es después. Yo digo una de antes, que hay un hombre y una mujer que están muy pegados. Sí, sí, vale. También. Eso me hizo mucha gracia. Es que era el encuentro de reunión, era el sitio para ligar, no había otra cosa y se conocían las parejas también, ¿no? Y pues nada, uno de los momentos trágicos, por desgracia, llega cuando se incendia el cine y Totó salva a Alfredo, que casi muere, pero se queda ciego, que es casi peor que haberse muerto para él, porque realmente es lo peor que le podía pasar a él, que era proyeccionista de perder la vista. Y yo ahí tengo que comentar, ¿las gafas? ¿Las gafas? O sea, ¿por qué son tan modernas? Pues no sé. Yo las vi súper modernas. Igual en los 60 no había gente que llevara gafas. Es que cuando las vi digo, uy, estas gafas. Estas gafas, ¿no? Las vi súper modernas. Pero bueno, no sé. No sé. Departamento de Arte. O vestuario. O vestuario también. Más vestuario. Pues bueno, aquellos cines que al final hacían doble sesión y que el cura se interrumpía con la campanita, ¿no? La película con la censura. Y todo el pueblo ahí se agolpaba las puertas, ¿no? Y llega un momento que cuando él lo salva y se va a Roma a estudiar, bueno, se va al servicio militar primero. Sí. Y luego vuelve y se va a estudiar a... Le cortan el pelo y todo. Le cortan el pelo y luego triunfa. Y al final cuando... La única vez que vuelve al pueblo es para despedir a su amigo el día del funeral, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y la mujer de él le entrega ahí a título opóstumo un poco el regalo que él quería haberle hecho. Sí. Que son todos los fotogramas... Quina plorera. Quina plorera. Con eso. Cortados y guardados en una cinta de cine y que te rompe el corazón por completo, ¿no? En su estudio de cine. En su estudio de cine. Cuando él las proyecta y ves todos los besos robados del cine, que son reales, dices, guau, que es la película que él hace y que nunca vio la luz, pero que es una película al fin y al cabo que él ha montado. Sí. Entonces, bueno, te deja... Es uno de los finales más emotivos del cine. Tengo la piel de gallina ahora mismo. Yo también. Y además es que es una peli compleja porque aborda muchos temas. La amistad, las relaciones de familia, la guerra, que sin contártelo todo te deja una pincelada para que tú tomes conciencia de ello, ¿no? La miseria, pues eso, que lo único que había en el pueblo era el parroquial del cine, que esto es muy... Esto se puede extrapolar un poco lo que pasaba en España en los años cincuenta, ¿no? Que estaba... Mi padre me contaba esto, que lo único que había era el cine del parroquial del pueblo y que tú ibas ahí a ver la doble sesión, pues a intentar lidar con las chicas y ahorrabas toda la semana para poder entrar al cine. Y eran películas, pues eso, Marcelino Panivino y cosas así. Ay, esa película me gustó un montón. Sí, era lo que te proyectaban porque era lo que pasaba la censura, ¿no? Entonces, al final, tú ves Cinema Paradiso y de alguna manera tú conectas porque es la historia que te han contado tus padres o tus abuelos, ¿no? Entonces llega a empatizar... Ahí volvemos a la nostalgia. Volvemos a la nostalgia. En temas, sí. Y además, bueno, también te cuenta lo duro que era esa época, ¿no? Vivir y cómo la escuela, que se aprendía todo a base de golpes, ¿no? Madre mía, qué... Qué momentos. Cinco por cinco. Navidad. Navidad. Y le empieza a pegar ahí una paliza al niño que dices, madre mía, lo va a matar, ¿eh? Y, claro, luego también te trata como la gente joven se tiene que marchar del pueblo para buscarse la vida, la emigración, ¿no? Las grandes ciudades como única manera de sobrevivir y prosperar en la vida. Y, pues eso, el primer amor, los cines de verano, la decadencia del cine, que es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Los cines de verano nacen a raíz de...? No sé cuándo nacen... Es que me parece muy curioso, ¿eh? Sí, que en los 50 empezaron los cines en verano a proyectar cosas porque como dentro realmente eran tan pequeños y se encendiaban tan fácil, yo creo que los sacaban fuera. Y también para que hubiera más gente. Entonces, está contándote un poco también la decadencia del cine, ¿no? Cómo al final la gente deja ir cuando él vuelve, ¿no? Y dice, no, al cine ya no viene nadie. Incluso cuando sale la televisión. Claro, sale la televisión, sale el VHS, viene el auge de los videoclubs y la gente deja de ir al cine. Que es un poco lo que está pasando ahora con las plataformas de pago, ¿no? Que la gente estamos dejando de ir al cine. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que es una película atemporal. Que es atemporal y que tú dices, madre mía, pues es que podría ser perfectamente lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Salvando las distancias. Y, pues, eso, que a mí me ha encantado como no podía ser de otra forma, por si no lo habéis notado. Y ahora os dejo con mi compañera Lorena a ver qué nos cuentas. Bueno, madre mía, y es que yo no sé por dónde empezar. Porque, o sea, a mí esta peli me ha hecho llorar. A mí también. O sea, los últimos 15 minutos o 10 o... Sí, los últimos 15 son... Quizá 20. Yo he estado llorando. Porque es muy bonita, es muy vulnerable y a la vez es muy real todo lo que te cuenta. Totalmente. La verdad es que no sé cómo no he podido verla antes. Porque la tenía como en mi lista de ver. Porque es muy joven. Pero cuando la... Hasta la tiempo, cariño. Pero, claro, la vi ayer, de hecho, y a día de hoy puedo decir que es de mis favoritas. Guau, qué guay. O sea, porque a mí encima el cine clásico me gusta mucho, incluso más que el actual. Sí, a mí también. Y guau, es que está... Es que está muy bien. Y es que no hay nada que no me haya gustado. No podemos detectar nada, ¿verdad? Me gusta todo. Porque, para empezar, la fotografía me parece súper impecable. Sí. Porque los planos de seguimiento, que se tratan súper bien, pueden ser un desastre. Pero aquí están como súper bien tratados. Esos primerísimos primeros planos, los detalles. También el que hemos comentado antes viniendo. Que cuando Alfredo le pone la mano en la cabeza. Esa transición que le toca la cara y de repente quita la mano y él ha crecido. Que, por cierto, qué guapo. Es guapísimo. Muy guapo. Yo me quedé así. Sí, yo dije, ¿toto? ¿Qué ha pasado, toto? Ahora es Salvatore, no Toto. Salvatore, Salvatore. Totalmente. Pues esas transiciones muy chulas. ¿Qué tú dices, Elena? ¿Estás ciega? ¿Elena? Elena, la chica, la rubia. Ah, sí, sí. Que dices, pues eres más tonta. Sí, sí, se hizo la dura muy mal. Pero muy mal. Pero dices, ¿tú has visto los otros del pueblo? Encima es súper mono. Es mono. Bonísimo. Bueno. Hashtag Salvatore. Y luego los generales. Muy chulos. Porque por lo general en el drama a veces se tiende mucho a acercarse mucho, a hacer planos cerrados. Sí, para asfixiarte un poco. Sí, pero el hecho de hacer generales y que hay un contraste grande entre luego un plano más cerrado, eso llama mucho la atención y eso emociona mucho también. Y no sé, está como súper bien acertado, pienso. Luego, por otro lado, lo que es el argumento, la historia que nos cuentan, el guión. No entiendo mucho de guión, pero me parece una locura de guión, los diálogos. Está muy bien hecho. Sí, o sea, está como muy bien hilado y mucho más con lo que tú has dicho del compositor con su hija, la figura paterna de Alfredo y Totó, está, no sé, súper bien. O sea, hay una cohesión muy buena, tanto visual como textual. Como narrativa, sí. Como narrativa y como sonora. Sonora. También. Y porque, o sea, es que yo la escucho sin ver la imagen y sé lo que me están contando. Sé qué momento de la película me están contando, si es la parte de Bajona, si es la parte de Subidón. Si es la parte del amor. Si es la parte, claro, todo. Y bueno, decir que antes había cine. Mucho antes también había cine. Hoy en día, sí, habiendo cine. Pero la diferencia está en que actualmente muchas películas nos entretienen, pero pocas nos emocionan. Totalmente, de acuerdo. Y no sé, quizá por eso me gusta mucho el cine clásico. Y esta es que tiene las dos cosas. Y para mí, o sea, para decir que una película es muy buena, a mí me tiene que emocionar. A mí también. Y esta es que lo tiene todo. Es imposible. Si no te emocionas, que no. Es que tiene momentos muy entretenidos, ¿eh? Sí. Que yo me he reído. Es que te engancha. Porque este señor, que está siempre en el palco, que escupe. Sí. Vale. Y siempre escupe. Y hay un momento que como que avanza en los años, ¿no? Y la última vez que escupe, le tiran un pañal desde abajo. Sí, sí. Primero le cae el pañal. Y cuando se cae el pañal, tiene toda la cara llena de caquita de bebé. De caquita de bebé, sí. Sí, es muy bueno. Muy bueno esa parte. Y el hombre este que dice, la plaza es mía, la plaza es mía. Ah, sí. El loco. Todo el rato, pero al final de la película sigue diciendo. Sigue haciendo lo mismo. Pero te das cuenta que él sigue diciendo, por fin la plaza es mía, ya no hay gente. Y está toda llena de coches. Y dices la evolución. Antes había gente, ahora hay coches. Que son coches súper bien. Y de eso quiero hacer como una reflexión porque es como que lo que le dice Alfredo de vete para triunfar, para tener éxito. Y claro, como que la gente que se ha quedado ha crecido, ¿no? Sí. Porque bueno, somos humanos y crecemos. Pero no se ha dado a conocer tanto como Salvatore, que ahora es un director de cine. Que ha salido fuera, súper reconocido. Que ha salido fuera, que ha tenido éxito. O sea, y luego vemos a personas como el loco de la plaza, que sigue siendo el mismo. Vemos a dos personas que se conocen en el cine, se hacen novios. No nos lo muestran de forma explícita, pero son pequeños detalles que tú vas viendo. Y como que tienen luego un hijo. Y luego al final, cuando es el entierro, están ellos dos ya más mayores. Que el maquillaje súper bien, el maquillaje. Y la peluquería. Y no sé, es como súper guay eso. Y bueno, me gusta mucho que sea un argumento circular. O sea, todas las películas que empiezan en presente, luego pasado y luego presente para cerrar. Están muy bien hechas. Me encantan. Bueno, si están bien hechas, claro. Si están bien hechas, claro. Pero sí, es un argumento bastante, es un recurso bastante chulo. Sí, sí, la verdad es que sí. Porque todo transcurre en una noche. Realmente él recuerda todo mientras no se puede dormir y luego ya... Y de hecho no duerme. Y de hecho no duerme contándote toda su historia. Es súper interesante. Es súper guay. Y hay una frase que dice Salvatore, que dice, si esto fuera una película, ya estaríamos en otoño. Sí, empieza a llover. Y de repente empieza a llover y eso... Y aparece la chica. Y aparece la chica, que tú piensas que está soñando. Yo pensaba que era un sueño. Sí, es que juegan con esa sensación de hacerte pensar que es un sueño y no es. Es que está todo tan bien. Está todo muy bien. Me da envidia, buena. Juan, tu percepción como espectador, cuando tú te piensas que Salvatore ha muerto y luego no ha muerto. Entonces es como una sorpresa, pero no que se han sacado así de la chistera. ¿Salvatore o Alfredo? Alfredo, perdona. Ah, vale. Que no se han sacado de repente de la chistera, ¿no? Se nota que está todo bien justificado. Sí, sí, sí. O sea que parece una historia real. Sí. Y bueno, también el montaje. Muy bien. La síntesis, narrando. Muy bien. También el tratamiento de cada época a nivel general. O sea, todo. El arte, el vestuario, el maquillaje. No sé, me parece muy chulo. Y el tema, porque nos habla de la vida, de la vida real. Muestra como diferentes tipos de amor. Diferentes tipos de personas también. De familiares también. Sí. Porque vemos mucho a la madre que le pega. Sí, cuando es pequeño. Sí. Y entonces tú entiendes que no la llame, que no vaya a verla. Claro, yo al principio pensaba que era por eso. Porque como que le trataba un poco mal. Bueno, un poco mal, bastante mal. Y yo pensaba que era por eso porque no había querido volver. Pero luego lo entiendes todo y dices, qué mágico todo. Sí, qué mágico y todo. Y cómo se reconcilian un poco cuando le dice, mira Toto, tengo toda habitación con todo lo que tú tenías. Y se ve la cámara, la máquina de proyectar. Y entonces él, todas las fotografías, ¿no? Y él mira a la madre y es como que conectan, ¿no? En un plano seguimiento, en plan ahí. Es muy bonita esa imagen. Como que se reconcilia con esa madre. Porque al final esa madre lo único que tiene es que es una mujer joven, viuda, sin trabajo, con dos niños pequeños, que acaba de perder al marido en la guerra. Y es la única forma que sabían educar también. Entonces a veces somos muy duros con las madres, pero es que claro, hay que entenderlo también. Que cuando te haces mayor vas comprendiendo a tus padres. Son como diferentes tipos de personas. Porque Alfredo, por ejemplo, no tiene hijos, pero Toto para él es como su hijo. Y para él es su padre. Le salva en el sentido de cuando su madre le está pegando. Que dice, ¿por qué te has gastado el dinero en el cine? Y él le saca de la manga el dinero que necesita. Le salva la vida literalmente porque si no hubiera sido por él, él nunca hubiera descubierto el cine. Y era algo que le gustaba. Ni hubiera crecido tanto personalmente como persona. Igual se hubiera dedicado a ser otra cosa. O sea, es una persona con bastante influencia en su vida. Y qué más quería decir. El cine como protagonista. ¿El cine como protagonista? Sí, como que eso, que es el encuentro, ¿no? Entre... Ah, sí, bueno. Pero, un momento, me he perdido. ¿El cine como protagonista? No, iba a decir que también nos habla de la riqueza y de la pobreza. Ese contraste. Vale. De la guerra también. De la guerra. Nos habla también... O sea, lo que más redundancia tiene es el futuro. A mí me ha dado esa sensación. Sí. Que es el futuro, es el tiempo y el futuro. Y Alfredo no es solo como quien guía y enseña a Salvatore, sino que también es como el poeta de la película. Para mí es como el poeta de la película. O sea, no deja de ser un protagonista, pero es un poco coprotagonista. Sí. Y nada, su mayor receptor realmente es Salvatore, que es quien aprende de él y demás. Y bueno, luego está Cine Paradiso, que para mí es como el lugar de encuentro de los dos. Sí. El inicio de esa bonita amistad, el cuerpo de la película, pero también es el final. Porque lo acaban derrumbando. Lo acaban derrumbando, pero hay un momento en el que tú te crees que dices, Salvatore va a venir y va a salvar el cine, como hizo el señor ese que se marchó y recuperó el cine. Ah, yo eso no lo pensé. Y digo... Yo es que estaba muy llorando, estaba llorando mucho. Digo, va a salvar el cine, pero no lo salva. Y es como que es algo que tienes que dejar ir, ¿no? Como que la nostalgia está bien para asomarte. Y la importancia de dejar ir también. Está buena la nostalgia para asomarte un poquito, pero que luego que pase de largo y que ya lo que tuvo que ser fue y que él tiene que marcharse a Roma a seguir con su vida. Claro. Sí, o sea, es... Sí, es que lo que te enseña es muy bonito. Que tú no quieres que se derrumba, pero a la vez sabes que tiene que pasar. Sí, o sea, es algo que sí o sí está como escrito. Y claro, no solo tiene esa fuerza, sino que también es el lugar de encuentro para los vecinos de la plaza, las cosas que tenían de entretenimiento, lo que comentábamos antes. Y es que me parece como que han escogido el mejor título para esta película. Y encima que se llama Paradiso, ¿no? Como que era... Sí, el paraíso. El paraíso para ellos, ¿no? Y la escena esta en la que están proyectando la película y la mitad del pueblo se queda fuera por el aforo y empiezan a jalear. Y al final dice, vamos a hacer magia. Y gira. Y lo gira. Eso es un poco fantástico. Sí, pero bueno. Y lo proyecta sobre la fachada. Sí. Y sale el hombre por la ventana y dice, métete para adentro. Y empiezan a increpar para que se vaya. Y hay uno que grite y dice, no se oye, Alfredo. Y uno se oye y entonces saca un altavoz y dices, vale. Y pone la película y sale el cura y dice, cóbrale, es la mitad de la entrada a todos. Sí, sí, un poco agarrado el cura, ¿eh? Sí. Madre mía. Dice, cóbrale, es la mitad de la entrada. Y es muy bonito. Y luego en verano se lo llevan a la playa. Sí. Que esa escena me parece. Esa secuencia es súper bonita. Esa es de las que más me ha gustado. Para mí también. Cuando van ahí con el barco, es súper bonito. Muy gracioso cuando se pone a llover. La gente escampa y otras personas se ponen una manta. Claro, y tú piensas, él se ha dormido ahí con la lluvia y de repente aparece la chavala y dices, va. Qué guay. Yo pensaba que era un sueño ahí. Yo también. Pero sí. Y nada, también decir que nos enseña que para tener futuro y para triunfar tienes que salir fuera. Comerte el mundo y probar suerte. Sí. Y lo bonito de esto es que nace todo en un mismo sitio, fuera de donde has conseguido ese éxito. Empieza y acaba. Sí, o sea, es que sin el cine paradiso no hay hilo conductor. Realmente. Y me parece como, no sé, es que es un nombre súper chulo para ponerle al título. El momento que él llega al cine, que está ahí derruido y se encuentra y se pone a proyectar la película que él graba cuando es joven, adolescente y está con Elena, con la novia. Y entonces él la vuelve a ver y vuelve como a sentir otra vez lo mismo. Es súper chulo. Porque es como, madre mía, lo que he evolucionado yo en la vida, pero al final esas cosas, ese amor, ese primer amor no se olvida nunca. Y es como que lo tiene, tiene la espinita clavada. Sí, de hecho es como que él no acaba de encontrar, la madre le dice, llamo siempre y cada vez me coge el teléfono una mujer diferente. Tienes que pasar ya páginas. Y dice que solo escuchándoles la voz sabe que no les quiere. Exactamente. Qué fuerte eso, ¿eh? La madre, la madre como lo conoce. Claro, a ver, es que eso es inteligencia de madre. Inteligencia de madre. Y va creciendo todo y vas viendo cómo evoluciona el pueblo, cómo evoluciona la transición de los años 50 a los 80 y ves cómo ha cambiado el pueblo. No sé, está muy bien hecho. Y cuando, bueno, también cuando se incendia el cine y dices, ostras, ¿y ahora qué hacen? ¿Y ahora qué hacen? Y resulta que el que le hagan, bueno, creo que era la lotería, ¿no? Sí, gana la lotería. Y yo pensaba que le había dado un infierno, iba a decir, un infarto, pensaba que le había dado. Y lo... Lo compra. Lo compra y lo hace otra vez. Lo rehabilita y ya no necesitan al cura. Y entonces es como que ya proyectan cines sin censura. Sí. Que esa escena, muy graciosa, porque cuando sale un beso, o sea, está la gente ahí esperando y de repente sale un beso y empiezan, ¡por fin un beso! En el cine, sí. Muy gracioso eso. Es mucho. Y bueno, y luego la parte un poco perturbadora de los adolescentes ahí... Ah, los adolescentes ahí... Sí, bueno. Sí que el que llega el... ¿cómo se llama? El que lleva al cine, ¿no? Sí, el que lleva al cine. El dueño que les pega una colleja. Les pega una colleja y les dice, ¿a vuestra casa? Sí, sí. Y el final. O sea, ese final con todos los recortes de los besos prohibidos del cine. Una fantasía de... Y él llorando, o sea, Salvatore llorando... Y emocionándose, como diciendo, ¡buah! Ha guardado todo este tiempo los cortes de las películas que me dijo que me había guardado y nunca me los dio. Es que él realmente le dijo, tú no te preocupes, que yo te los guardo. Y sí, se los guardó. Y se los da al final. Y encima los monta. O sea, está montada la película. La montada la película. Muy, muy, no sé, muy emotiva. Muy guay. Pues nada, que la veáis otra vez cuando... Es que la quiero volver a ver. Sí, pues nada. Ya sabes, este fin de semana la volvemos a ver. Bueno, pues, ¿alguna cosita más o pasamos a...? Eh, bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos a... Sí. Pues nada, pasamos a la frase de la semana y os ponemos en contexto. Y es que todos vais a morir. ¡Sus! ¡Aos! ¡Moye, Dios! Quiero que miréis fijamente el rostro de la judía que va a mataros. ¡Un rostro! ¡No sé qué va a ir a los! ¡Eso no es a... Marcel, quémalo todo. Sí, Susana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me llamo Shoshana Treyfus Y este es el rostro De la venganza judía Y este es el rostro Y este es el rostro Y es que todos vais a morir Y quiero que miréis fijamente El rostro de la judía que va a mataros Marcel, quémalo todo Sí, Shoshana Me llamo Shoshana Treyfus Y este es el rostro de la venganza judía Bueno, pues acabamos de escuchar Una de las mejores escenas De la peli de Malditos Bastardos Del director Quentin Tarantino Y nos hemos ido de tercio totalmente Pero seguimos en los años 50 Que nos ha dado por esa época Y... Hemos pasado del drama Del drama a la comedia Masacre Masacre, violencia Tarantino Pues lo que nos gusta también un poco ¿No? No deja de ser cine clásico Por cierto Sí, sí Bueno Pues en esta escena ¿No? La protagonista que es Susana Quema el cine Hablando de cines quemados Quema el cine Donde se reúne Toda la cúpula De la Alemania nazi Y se venga así Del capitán Hans De las SS Que mató a toda su familia Y quema de paso también Y mata al mismísimo Hitler ¿No? Allí presente Que dices Buah, qué fantasía O sea, qué ucronía Se ha marcado aquí Tarantino Como... ¿Qué hubiera pasado Si realmente esto hubiera pasado? Sí Realmente, ¿no? Hubiera cambiado Hubiera cambiado Toda la historia ¿No? Que es lo que dice Tarantino ¿No? Que el cine tiene Tiene la... El poder Tiene la habilidad Y el poder De cambiar las historias Y por eso me gusta a mí tanto Tarantino ¿No? Y para situarnos en el contexto Pues eso, estamos en la Segunda Guerra Mundial En la Francia ocupada por los alemanes Y Susana Dreyfus Presencia la ejecución de su familia ¿No? Por orden del coronel Hans Landa Que es Christopher Wals Que es un actor Buah, maravilloso Y después Huye a París Y adopta una nueva identidad Como propietaria de un cine Que es una maravilla de argumento ¿No? Y en estas Es cuando Por otra parte en Europa Hay un comando ¿No? Que son los soldados Que se dedican a matar a los nazis Encabezados por Brad Pitt Que es Aldo Reim El jefe ¿No? De este escuadrón Y van marcando objetivos concretos Y entonces Hay una actriz alemana Que es Diane Kruger Que hace de actriz Y trabaja como espía Para los aliados Y entonces La misión que tienen que llevar a cabo Es Hacer caer a todos los jefes Del Tercer Reich ¿No? Concretados En una marquesina de un cine Donde Susana Está esperando Todos estos años Para vengarse De la persona Que mató a su familia ¿No? En la primera escena En la primera escena Que vemos Que ahora también La vamos a comentar Entonces pues lo que decimos ¿No? Que es el poder De cambiar las historias Y esta comedia Pues lo consigue ¿No? Con una forma Brillante Es una de las Para mí Es una de las Top 5 de Tarantino ¿No? No diría la mejor Pero una de las cuatro ¿Cuál es la mejor? La mejor Es ser así una vez en Hollywood Pero bueno De las últimas Sí de las últimas Yo creo que las cinco últimas Son las mejores A ver Las primeras son las de culto Que ahí o te gusta Tarantino O no te gusta nada Pero conforme Yo creo que Tarantino Ha ido evolucionando Ha ido madurando Y a mí me gusta mucho Todo lo que hace Y pues eso Que es una de las pelis Que lo que comentábamos También Que está considerada Como las que tiene El mejor arranque De toda la historia Porque te hace una presentación De personajes Del malo en concreto ¿No? Que es el capitán Hans ¿Y cómo lo hace? Y se llevó los caras Al mejor reparto Y cómo lo hace ¿No? Porque en la primera En la primera secuencia De la cinta Vemos una casa De un granjero Que está con sus hijas Y les dice Meteros adentro Y se ve como viene Un coche de las SS ¿No? Y vienen Y dicen Buah Problemas Porque estamos ocultando Una familia judía En nuestro sótano Y ya van a venir aquí A inspeccionarnos Y a ver qué pasa ¿No? Entonces Esta escena es maravillosa Para mí es de las mejores De la película Y hay incluso una tesis Sobre esta escena De cómo está colocado En el plano La manera de interpretar Del personaje El vaso ¿Por qué está colocado aquí? O sea Si te pones a buscar Hay una tesis doctoral De cada vez que aparece Ese personaje En la película De Malditos Bastardos ¿No? Entonces El tío llega Y tranquilamente Le dice ¿Quieres algo de beber? Y le dice Si te serviría un whisky Y dice No Dice Un vino Dice No Ponme un vaso de leche Y tú dices Un vaso de leche No le pega absolutamente nada Y el tío dice Como eres granjero Pues ponme Un vaso de leche Que estará Que estará muy bien ¿No? Y entonces empieza A hablar en inglés Con Con el granjero Para que los judíos No se enteren De la conversación Es en francés Sí Pero Empiezan a hablar Empiezan a hablar En francés con él Pero cuando no quiere Que se enteren Ya habla en francés Porque están en la Francia ocupada Hablan en inglés Y entonces Claro Les hace creer Que allí no ha pasado nada Y que se va a ir Y que los va a dejar vivir Que me parece súper cruel Y de repente Masacre Tú sabes que van a morir Y ves como van entrando Y él Sí señoritas Adelante ¿No? Y entonces empieza a liarse a tiros Y los mata a todos Que tú los estás viendo Con ese plano cenital A través de las Travesas de madera Ves los ojos Y ves los disparos Me gusta mucho Cómo han tratado ahí La fotografía En esa escena Sí porque realmente tú Intuyes que han muerto Pero tampoco se ve demasiado No se recrea demasiado En la sangre ¿No? Por lo menos Con los judíos Luego con los nazis Cuando se empieza a vengar de ellos Y que se ensaña un poco Es que encima está como alejado Sí El tiro de cámara El tiro de cámara Sí Está alejado Y O sea Muy O sea A ver si me explico bien Está como muy alejado De De lo que está pasando Sí Y no sé Es una forma como De despistarte también Es un recurso como para que Situar al espectador Dentro de la escena Que tú sabes como espectador Lo que va a pasar Pero los personajes No lo saben Exacto Entonces juega un poco A eso ¿No? Y les hace creer Que van a vivir ¿No? Y los mata Menos Susana Que consigue escapar Y luego la ve marcharse Y dice bueno Y la tiene a tiro La tiene a tiro Que la podía haber matado Y dice bueno Susana Nos volveremos a encontrar ¿No? Y como buen psicopata Dice pues nada Yo me creo Dios Y a ti te dejo vivir Porque miran Porque me has caído bien Y entonces Pues eso Realmente es como Si fuera un cuadro ¿No? Porque tú estás viendo La composición Estás viendo la mesa A través de la ventana Está súper oscuro Y tú a través de la ventana Estás viendo la luz Que es Los Ves el prado Todo súper bucólico ¿No? Que contrasta muchísimo Con la imagen De lo que está De lo que está sucediendo mucho Entonces la fotografía A mí me parece Sencillamente maravillosa Ver a través de las ventanas De las puertas De las entretablas Del suelo ¿No? Y la conversación entre ellos También es Un poco Un ambiente Que está creando Un ambiente de tensión Y de formato De western clásico ¿No? Y por cierto A ver si sabes A ver Que la vas a saber Porque seguro que lo sabes ¿Qué simboliza El vaso de leche En esta película Y en general En las películas En el imaginario colectivo De lo que es el cine ¿Sabes lo que simboliza El vaso de leche? A ver Empezando por el color Muy bien El color es blanco Y el blanco Siempre simboliza Pacifismo La pureza ¿Lo he dicho bien? Pacifismo Sí, sí La he dicho bien Pacifismo Pureza Libertad Un poco Entonces a lo mejor El hecho de que te presenten A un personaje Que es antagonista Exactamente Delante de un elemento Digamos pacífico Te crea un contraste Claro Que hace que tu mente Se despiste Exacto Porque te podrían poner Un vaso de whisky Y tú ya sabías Que es malísimo O sí Pues sí Muy bien No sé Algo de eso Pues sí Totalmente Es eso Porque pasa en todas las películas Donde te presentan a malos Y te quieren despistar En la naranja mecánica Bebe leche En Rebelde sin causa James Dean bebe leche En Atrápame si puedes Leonardo DiCaprio Se pide más La importancia del color La simbología En Mad Max Bebe leche El malo En No es país para viejos También O sea Hay un montón de pelis Los protagonistas Que son malvados Beben leche Como para ese contraste Que has situado tú Y bueno Pues eso Que si no la habéis visto Pues que La podéis ver En Amazon está En Amazon Prime Está la peli De Malditos Bastardos Que siempre está bien verla Y ahora pasamos Lorena Pues a ver Las recomendaciones Del fin de semana Del fin de semana Pues a ver Tenemos en primer lugar La Filmoteca de Valencia Hoy tenemos Dos Dos Proyecciones Que son Los vividores Que la Vuelven a proyectar El domingo Y luego tenemos Otra que se llama La última seducción Muy bien Luego el El sábado Este sábado O sea mañana Mañana Tenemos Robot Dreams Que la analizamos aquí La analizamos aquí Luego la vuelven a poner El domingo Y luego tenemos Otra Mañana Sábado Que tenemos This is not a Bureal It's a resurrection Muy bien Que la verdad es que No sé si la pondrán Con subtítulos Me imagino que sí Pero bueno Siempre está bien Aprender un poco De idiomas Idiomas cariño Y luego Tenemos en plataformas Como Disney Plus Las largas sombras Me han dicho que esa Está muy guay La quiero ver Sí ¿Esa? Sí Me la apuntaré Porque tengo la plataforma Y luego en Movistar Plus Tenemos la zona de interés También la quiero ver Está yo también Y Sound of Freedom También También Y luego Hay una también Que está en Netflix Que es mi reno de peluche Ay esa la estoy viendo La he empezado a ver La estoy viendo Y me ha dejado muy loker Se habrá volado la cabeza Pero es que está basada En un hecho real Que es lo que me pareció más loco Porque cuando acabé la película Lo busqué Pero ¿La has visto entera? No, he visto los dos primeros episodios Yo voy por el tercero o cuarto Y me he quedado con ganas de ver más Pero te vas a quedar más loca todavía Sí, pero porque Porque pasan cosas Dices, pero en qué momento Returbias Returbias, ¿no? Como la vida misma O sea, pasan cosas que ¡Buah! Sí, ¿no? Pues nada Hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias A mi compañera Lorena Y a mi compañero Raúl Que está en la mesa Y a nuestro compañero Raúl Que nos estará escuchando A Contrapicado Radio Muñol Siempre por dejarnos Hacer lo que nos gusta Que es estar aquí hablando de cine A nuestros queridos oyentes Y a todos los muñolenses en general Que hoy teniendo una película Con esta banda sonora Y más aquí en Muñol Que es tierra de músicos Muy buenos además Pues desearles que tengan Un buen fin de semana Que disfruten de toda la oferta cultural De la que disponemos Aquí en Muñol En Valencia En todos los sitios Que sean felices Y nosotros volvemos El viernes que viene Con más cine Y ahora sí Nos despedimos Con nuestro guito de guerra Y les dejamos otra vez Con la introducción A la banda sonora De Cinema Paradiso Que viva el cine Y viva la radio Y a la banda sonora Gracias por ver el video. 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 Gracias.